Mira, te voy a enseñar mi pobreza. Aquí está mi banquito. En esa mesa, ahí tengo unas máscaras. Eso es lo que me llegó al trabajo. Y ahí tengo unos paquetes que tengo que abrir para hacer un unboxing. Ahí está el aro de luz. Esto se podría decir que es una parte de un set. Esto es otra parte. Y este es el nuevo que estoy. Bueno, que acabo de poner ahí. Entonces ya la mesa como que la jalo hasta acá. El banquito para allá atrás. Y esa madre que ves ahí. Ahí voy cambiando la luz. Ok chicos, pues vamos a continuar literalmente con la transformación de este espacio que tenemos aquí. Vamos a tratar de armonizarlo o de cierta manera dejarlo como nuestro setup. Ahorita ya tengo de antemano aquí el escritorio. Lo van a ver en un video. Y tenemos aquí también estas luces LED. Estos multicontactos que nos van a facilitar mucho la vida. Ahorita de antemano les voy a dejar como que un pre-review de cómo estaba antes. Bueno, les voy a dejar un antes y un después. Esta cortina ahorita la vamos a quitar. Ya tenemos aquí estas canastitas organizadoras. Porque ahorita les voy a enseñar como tengo aquí. Entonces vamos a comenzar. Bueno chicos, pues de entrada les comento. Esta cortina se va a quitar. Y se va a sustituir por una de estas láminas. O es papel. Es papel, es cartulina. El fin de sustituir la cortina por la cartulina. Es que con la cartulina vamos a tapar la ventana para tener un fondo blanco. Y con el estrobo, que es este que tenemos aquí. Con eso vamos a proyectar luz. Todo ese cablerío, todo eso no va a estar así. Esa caja también ya se va a eliminar. Y nos vamos a quedar con los organizadores. Todo esto ahorita lo vamos a poner en orden. Así que vamos a comenzar. Vamos a tratar de dejar lo mejor posible este setup, gente. Ok chicos, pues ahí como acaban de apreciar. Ya limpiamos la ventana. Se va a colocar esta cartulina. Ahorita lo que yo voy a hacer, la voy a trozar de aquí con un cúter. Todo eso lo voy a poner en cámara rápida. Un time lapse. Para que no se haga el video muy largo. Y no se aburran viendo cosas tan sencillas que voy a hacer. Les comento, voy a utilizar cuatro cartulinas para tapar toda la ventana. Una cartulina va a quedar entera. Y el otro pedacito se va a utilizar solamente para tapar lo que haga falta, gente. Entonces, vamos a darle. Ok chicos. Pues ya aquí como pueden apreciar, ya terminamos esta parte de la ventana. Aparentemente se ve fácil. Pareciera que es algo muy sencillo. Pero como toda gente tiene su nivel de complejidad. Entonces ahora vamos a pasar con esta ventana. Igual vamos a dejarles el time lapse. ¡Gracias! Ok chicos. Pues ahí como podrán apreciar, ya quedó la ventana. Ese reflejo como que se alcanza a apreciar ahí en estas partes es obviamente de la cinta. Y ahorita vamos a proceder a poner las luces. Ok chicos. De entrada, una disculpa si ven todo este reguero aquí. Pues como les comento, estoy apenas armando el set. Estas son unas luces RGB, no son Bluetooth, son unas luces sencillitas. Son de control, no se manipulan por aplicación. Todo es directamente desde este control. Estas luces las voy a poner en todo el marco. Todo este marco prácticamente de aquí para ocuparlas de fondo. Aquí trae como que es un regulador. Pero es parte de la conexión. El regulador vendría siendo este. Vamos a darle una probadita rapidito. Aquí está el regulador. O mejor, nos esperamos, las colocamos y ahorita las probamos, gente. Es la primera vez que estoy utilizando este tipo de luz. A ver qué tal nos va con las lucecitas. Vamos a comenzar. Les vuelvo a repetir. Aquí está el kit. Básicamente para ponerlo en todo el filo de la ventana. Ok chicos, pues como les comenté, toda esta parte va a venir la tira LED RGB. Y aquí, si se dan cuenta, ya la estamos colocando. Esta tira va a proyectar esta parte de aquí para que se nos vaya iluminando. Entonces, vamos a continuar pegando la cinta. Ok, pues ya ahí pusimos toda la cinta. Ahorita vamos a probar cómo se ve. Ok chicos, pues ahora les quiero mostrar esta extensión. Yo la compré en una tienda china aquí en Plaza de la Tecnología, aquí en Veracruz. Dice que es de buena calidad. Yo la verdad dudé de que me fuera a servir la entrada. Porque como la veo así medio marciana. La verdad dije, no, esta chingadera no me va a servir. Pero justamente cuando estaba yo por marcharme en el lugar. Me di cuenta que sí entra a la perfección. Cheque nada más ahí. Son en total. A ver, tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 USB. Está la verdad bastante genial. Entonces, ahorita vamos a proceder a... A ver, vamos a prenderla. El cable viene muy grueso. Esta va a quedar aquí. Vamos a ver ahorita qué rollo con esto, gente. Las luces LED. Las luces LED. Esas me salieron. Estas luces LED me salieron en 130 pesos. Habían unas máscaras que estaban en 160. Esas ya se controlaban directamente desde el celular. Pensé la verdad en comprarlas. Pero digo, no me va a servir de mucho que las compre yo. Así como para el celular. Lo voy a dejar yo creo que aquí. Para que quede. Es hermosa. Ok, chicos. Pues literalmente este es el resultado de cómo nos está quedando nuestro set. Créanme que estoy muy contento, gente. Estoy... Vaya. Ya, ya siento que faltan poquitos detalles. Yo creo que... Como les comenté. Ya aquí tengo el escritorio, gente. Ahorita les voy a dar un pre-review para que vean cómo está. Vamos a también a utilizar las canastitas. En estas canastitas vamos a poner cargadores. Todo lo que ocupo yo comúnmente para grabar. Eso va a quedar en los tres niveles. Para que no quede como que todo desordenado, gente. Y créanme que me siento muy, muy contento. Muy a gusto. No saben cuánto deseaba yo. Ya el hecho de tener mi propio espacio. Aunque sea, es un set pequeño, gente. Como les he comentado, apenas vamos comenzando poco a poquito. Pero bueno, con el paso del tiempo vamos a poder ir añadiendo una que otra cosa más. Falta, como les digo, la silla gamer. Yo creo que ya con eso cerramos. Ya va a ser como que la parte más bonita, gente. Y más cómoda sobre todo. Porque ya han visto cómo me las veo. Cómo me las veo luego, luego. Aquí Michelle me está trayendo la piernita. Creo que el año pasado igual también estaba yo grabando algo. Y Michelle también así me trajo la piernita. Vamos a dejarlo como que cada año Michelle nos traiga la piernita navideña. Y bueno. Está muy buena. Justamente hoy es 24 de diciembre, gente. Y estoy grabando esto. Michelle está en chinga haciendo la piernita. Vean. No, y los espaguetis la verdad también le quedó muy bueno. ¿Quién sabe qué tanto está haciendo? Porque yo nada más salgo. Me quedó muy bueno. Pues bueno, gente. Te mando una disculpa. Este, como les decía, este ha sido mi banquito de últimas aventuras. Entonces, ahorita le di prioridad al escritorio porque tengo unos unboxing que hacer. Entonces, no tengo mucho espacio para estar grabando. Quiero hacer las cosas de manera más profesional. Quiero hacer las cosas lo mejor posible, gente. Entonces, créanme que ahorita me siento súper a gusto. Me siento muy bien. Estoy en casa. Yo creo que para cuando salga este video ya van a saber qué rollo pasó con mi vida. He estado ausente un tiempo con los likes. Pero ya los vamos a retomar. Y pues bueno, vamos a continuar con todo esto del setup. Créanme, gente. Esto es por ustedes y para ustedes, gente. Y créanme que en verdad estoy muy, muy contento. Muy emocionado con todo esto que estoy viviendo ahorita en mi vida, gente. Vamos a continuar. Ok, chicos. Pues como les comenté, si se dan cuenta, ahí tengo como que un poco de todo. Tengo un tanto desordenado. Entonces, para eso vamos a utilizar estas canastitas que adquirimos en el pre-echo, gente. Fui buscando cobre y encontré oro. Ahorita vamos a ordenar todo eso que está ahí para que ya no esté feo, gente. Y vamos a dar un timelapse. ¡Suscríbete! 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 Esto gente, chequen esto Nada más Ahí está, en luz blanca Hay como que intermitente Cadenza de flash El strobo dice No, la neta me encanta, me encanta Como se ve, en teoría Vamos a hacer un recuento De cuanto nos salió todo Del escritorio fueron 900 pesos De El adaptador de corriente Grandote fueron 110, van 1110 De las luces Fueron 170 pesos Con 1800 pesos Aproximadamente 1800 pesos Fue lo que nos costó Hacer esta parte del set Ah, y ponganle Unos 30 pesos más De las canastitas, ahorita como quiera Les voy a dejar el total aquí Eso sin sumar La silla gamer Gente, eso sin sumar La silla gamer Pero bueno Ya eso es la harina De otro costal Y pues muchas gracias En verdad A todos No olviden suscribirse Darle like Y activar la campanita Para que cada vez Que subo un video YouTube Te notifique Yo soy Mike Jarocho Hasta aquí Me quedo con ustedes No olviden suscribirse